Mi nombre es José Octavio González Baltazar y vengo de la normal Runa, Raúl Isidro Borgo de Yoxinapa, Guerrero. Nos encontramos aquí reunidos, diferentes organizaciones, nos atrevimos a salir a las calles. Se encuentra aquí reunido la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Nos encontramos aquí reunidos, padres de familias de los compañeros desaparecidos y los padres de familia de los compañeros que fueron asesinados el día 26 de septiembre de este mismo año. El pasado enero, dos compañeros fueron muertos a través de ser atropellados. Empieza el comienzo, el comienzo como una revolución para todas las normales, para todo el país, ya que nosotros como normalistas y yoxinapa solo somos, solo estamos formando como maestros para el futuro de la humanidad, para la sociedad. Nosotros como normalistas vamos a llevar la conciencia a los pueblos rezagados que existen en nuestro país, en donde el gobierno solo lo tiene callado, en donde el gobierno no los apoya para nada. Nosotros como profesores maestros vamos a enseñarles a que alcen la voz, en donde el gobierno no se quede callado, vamos a apoyarlos para que salgamos adelante, para que este país estemos cambiando de modelo que se ha venido implementando con el gobierno que tenemos, Enrique Peña Nieto. Nosotros somos el dolor de los padres de familia y nos encontramos aquí de luto también, porque ya basta de tanta infunidad que nos han dado, de tanta matanza. Este gobierno que tenemos en nuestro estado de guerrero, Enrique Ángela Aguilera, donde el 12 de diciembre del 2011 acrimió a dos compañeros en la autopista del sol, en donde solamente nos encontramos para entregar el pliego petitorio, exigiéndole las demandas que se tienen, exigiéndole de que nos entregaran el comedor, porque en esos tiempos no nos había quitado. Y nosotros como estudiantes normalistas de Oxinapa, donde sí sabemos que Oxinapa es un internado, en donde ahí tenemos un comedor para podernos ir alimentándonos, y esos días el gobierno nos lo quitó, y entonces nosotros no teníamos para ir comiendo, en donde el pueblo de TICTA nos apoyaba con un poco de comida para ir intentándonos. Y como bien sabemos que las normales, normales, están abiertas las puertas para hijos de campesinos, para aquellas personas que no tienen los recursos necesarios, para estudiar en otras escuelas, escuelas, donde ahorita están cobrando, en donde todas aquellas personas no alcanzan a salir adelante. Pero esas escuelas, de las normales rurales, es como ya lo dije, parejo de campesinos, donde todas aquellas personas no lo van a lograr, hoy más que nunca, estamos unidos en apoyo total a Oxinapa Guerrero, satisfacer nuestros sueños, como ser un maestro, salir adelante, para el futuro de nuestras familias, para el futuro de la humanidad, para el futuro de nuestro país. Pero ahora, en estos tiempos, nos han derrubado nuestros sueños, nuestros sueños que tanto hemos querido, donde uno sueña desde pequeño, ser lo que quiere, ser maestro, salir adelante. Pero esto, a mí me duele mucho, porque, por ser miembro de la normal de Oxinapa, por ser perteneciente, donde Oxinapa es como mi segunda madre, es la segunda madre para todos nosotros los estudiantes, en donde el gobierno volvió a mostrar su poder de represión, nos da de comer, nos da todo. Pero para eso, necesitamos, siendo el saldo de la represión, salir a gritarle al gobierno, lo que queremos, porque, nosotros callados, no nos pueden llegar, todas las cosas que queremos, en verdad. Pero también, le pedimos, que responsabilizamos al gobierno federal y a tratar de lo que suceda con los estudiantes normalistas, física y moralmente, la máxima autoridad de nuestro país, por esta razón, nos pronunciamos en contra de los, de las contestantes, terminar con estos, los atacantes, los gobiernos corruptos, que sufren los estudiantes, que lo haga en momentos, y todo el pueblo, y queremos decirle, para no callar y levantarse en contra del nefasto gobierno, nosotros, como estudiantes, seguiremos luchando hasta encontrar a nuestros compañeros, hasta encontrarlos vivos, como ese día, contra nuestros compañeros estudiantes normalistas, todos los compañeros nos encontramos contentos, donde ellos decían, vamos a salir a una actividad, y regresaremos en la noche, contentos, mis primos, mis amigos, camaradas, y todos los de la normal, ese día, nos encontramos muy contentos, uno nunca sabe lo que va a pasar, que si uno, cuando sale, uno no sabe que si vas a regresar con vida, podrán encarcelarnos, podrán difamarnos, podrán matarnos, esa noche fue un día muy derrumboso para nosotros, cuando nos avisa, alrededor de las ocho de la noche, en donde los compañeros, que salieron a la actividad, hacer uso de la palabra, en donde, lo que estamos exigiendo nosotros, por la policía municipal, nos dio un coraje, tenemos que retirarnos al Estado de Guerrero, organizar las actividades, que se van a enfrentar con la normalidad, que de verdad, solo somos, solo somos estudiantes, y no somos asesinos, que quieren hacer uso de la palabra, con la delincuencia organizada, que se encuentra en nuestro país, por parte de la normalidad, donde ellos, han sido mucha corrupción, en nuestro país, no es la primera vez, que nos asesinan, no es la primera vez, que nos reprimen, a los estudiantes de nuestra escuela, con toda nuestra pobreza, que hemos tenido, ¿por qué no mejor allá, que se vayan a enfrentar con ellos, asesinados extradicialmente, en la autopista del sol? Si tienen lo suficiente, para andar a enfrentarse, como alumnos, en donde quizás, nada más nosotros, nuestras armas, podrían ser nuestras piedras, para defendernos, pero también, nuestras armas, que tenemos, son nuestras ideas.